El nombre del Mesías El mundo, ya se los he mencionado en varias ocasiones El mundo sería mucho peor El caos Estaría Por todas partes, si usted dirá Bueno, es que ahorita estamos mal, sí, pero créame El mundo estaría mucho peor Jesucristo viene y cambia la historia Cambia la mentalidad De la filosofía También de la Ilustración en otras palabras Gracias a Jesucristo Que viene y transforma estas mentes Que es necesario Estudiar, leer Conocer Gracias a esto hermanos, tenemos nosotros la reforma Tenemos enseñanzas Y personas que eran ilustres En el conocimiento de Dios Y que también eran científicos Y que hablan acerca de Dios Tomaron toda su enseñanza Basada en la palabra de Dios Sabiendo que el creador Quería que reconociéramos Y conociéramos más cosas La gran mayoría de las religiones De las civilizaciones antiguas Tienen profecías Sobre un ser supremo Y no quiero meterte en la verdad De lo que habla acerca Solamente de la profecía Porque nosotros sabemos Que ya pasó Estas civilizaciones Hablan acerca de un Dios De un ser Que iba a venir A esta tierra Y que iba a traer libertad Sobre todo Libertad física Material Económica Sobre esa civilización Y el término Que se utiliza Sobre ese ser supremo Es el Mesías Ahorita mismo Hermanos Hay civilizaciones Hay religiones Que están esperando A que venga Su Mesías Que nos traiga libertad Que les traiga Delicción Que les traiga Protección Y que nos traiga Un imperio O una nación Más poderosa Que todas las demás En hebreo Es la palabra Mesías En griego Es la palabra Ungido Es lo mismo Es como si usted Estuviera hablando En otro idioma Bueno esa traducción Es la misma En hebreo Es Mesías En griego Es el ungido Un ser ungido De parte de una divinidad Para bendecir A su nación Ahora El pleno de Dios Hermanos y amigos Es superior Porque no solamente Trajo Y ya envió al Mesías Y cumple su promesa Sino que trae Una libertad Mundial No nada más A una nación O a una religión No se limitó A eso Él trae Todavía una libertad No física No material Sino de mayor peso Jesucristo Brilla Por su luz Jesucristo El Mesías Trae autoridad Trae bendición Trae seguridad Trae paz No solamente En esta vida Trae esperanza En la que sigue Y ningún Otro ser Lo ha hecho Ni lo hará Sin duda alguna Hermanos Este engaño De creer Que todavía No ha venido Está planeado Y llevado a cabo Por Satanás Y por los demonios Y que buscan Desviar La verdad De Dios Del creador Y sabe que hace Lo hace contigo Lo hace con las naciones Lo hace con las familias Dios No te ama No sirves Para nada Ya no hay esperanza Mira ya es Facasado Quítate la vida Ya para que tienes Otra familia Para que te haces Responsable de tus hijos Son unos irresponsables Etcétera Etcétera Y ese Es El pensamiento De hoy En vida En el mundo Yo puedo tener Mi amante Puedo hacer mis tranzas Puedo hacer mis mentiras No pasa nada Esa es la mentalidad Del mundo Pero ignoran Que Dios Ya cumplió su promesa Y sabes que hizo Envió a alguien Que te quiere Dar paz Esperanza Seguridad Bendición Consuelo No es casualidad Que existan Muchas similitudes En civilizaciones Antiguas Antes de que Jesucristo naciera Personajes Que nacieron De una virgen No sé cuántos Ustedes sabían Pero Jesucristo No es el único Personaje Histórico Que se cree Que nació De una virgen ¿Sí sabía eso? Hay otras civilizaciones Que lo hacen Tenemos por ejemplo Que tenían poderes Y que venían De otro De otro Ser Tenemos por ejemplo A Heracles A Hermes Que son de Grecia Tenemos A Buda Que es del Nepal Tenemos A Adonis Que es de Fenicia Tenemos A Horus Y Osiris Que eran de Egipto Tenemos Al Hare Krishna Que era de la India Todos estos hermanos Y otros más Se cree Que nacieron De una manera virginal Que tenían Poderes Sobrenaturales Y que de alguna manera U otra Iban a traer Paz Y bendición Y ninguno De ellos hermanos Se puede comparar A las enseñanzas De Jesús Ninguno de ellos Lamentablemente hermanos El mundo busca Esta libertad Busca esta esperanza Sin darse cuenta Que ya la pueden encontrar En la persona De Jesús Pero hoy quiero hacerte La siguiente pregunta No tienes que responder Piénsalo ¿Qué significa Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús? En una ocasión Jesús Le preguntó A sus discípulos Y les hizo La siguiente pregunta ¿Qué dice La gente Que soy Yo? ¿Se acuerdan? Y sus discípulos Comenzaron a responder Y decirles Algunos Que eres un maestro Que eres un profeta Otros dicen Que eres Verdad Una reencarnación De Elías Y después Cambia la pregunta Y les hace La siguiente pregunta La misma pregunta Que te hace A ti ¿Y quién Decís vosotros Que soy Yo? Hoy Dios Te hace La misma Pregunta A ti ¿Qué es Jesús Para ti? ¿Qué representa Jesús Para ti? Y tú puedes Responderle a Dios Y puedes decirle Bueno pues No sé O he escuchado Acerca de esto He escuchado Acerca de aquello Jesús Quiere ser Personal En tu vida Quiere enseñarte Lo que Él puede hacer Lo que ya hizo Y lo que quiere hacer Con tu vida Con tus hijos Con tus nietos Con tu futuro Tienes que responder Esta pregunta A Jesús ¿Quién dices tú? Que soy yo Esta misma pregunta Te la va a hacer Todos los días Porque tú tienes Que responderle Con tu palabra Y con tu vida ¿Qué significa Jesús? Para ti Algunos de ellos Hermanos Acerca de estos hombres Que hablan Rápidamente Tengo aquí Algunos ejemplos En Génesis 3.15 Dice la Escritura Y pondré en amistad Entre ti Es una profecía Que hace Jesucristo Digo perdón Dios Acerca del Mesías Es la primera Profecía De que enviaría A alguien Que tendría Potestad y autoridad Sobre el enemigo Dice Y pondré en amistad Entre ti La mujer Le dice la serpiente Y entre tus simientes Es decir Tu descendencia La palabra simiente Significa semilla El hombre Deposita la semilla Y es curioso Hermanos Que también le dice A la mujer Y la simiente Tuya La mujer no pone semilla Ella es receptora No habría intervención Humana Excepto Por el óvulo De una mujer Nada más Y dice Dios Esta Te herirá En la cabeza Le dice la serpiente La descendencia De la mujer Tendrá El poder y autoridad Para herirte En la cabeza Pero tú Le herirás En el calcayar Algunos de estos Hombres O seres Que acabo de mencionar Como Omus Osiris Krishna Heracles Hermes Usted lo puede buscar Buda Adonis Son respetados Y venerados A uno Yo me sorprendo Mucho hermano Se los digo Con todo mi corazón Yo voy a Usted sabe En negocios Donde va a comprar Cosas Y hay cosas De Buda Hay cosas De Hare Krishna Si no sabe Quien es el Hare Krishna Es ese ser Con seis brazos Azul Y son respetados Son venerados Pero ninguno De ellos Comprobó Tres cosas Valiosas Para la humanidad Que Cristo Si cumplió Número uno Él tenía Y veían El poder Sobre la vida Y poder Sobre La muerte Todos los demás Seres Me dieron Según sus historias Pero ninguno De ellos Resucitó Busque sus historias Y ninguno De ellos Tenía su autoridad Número dos Señalamiento De pecados Y perdón De pecados Todos los demás Dicen El hombre Es bueno Jesucristo Viene y dice Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De Dios Se ha Acercado Ninguno De enseñanza Como Él Reconociendo La necesidad De un Salvador Y de perdonar Número tres Algunos creían Que existía algo Después de la muerte Otros estaban en duda Jesucristo Y asegura Que existe Vida O muerte Después de la muerte Física Quiero leer Hermanos Rápidamente Isaías 9 Ya los tengo todos aquí En Isaías 9 6 y 7 Que acabamos de leer Lo que dice acerca De el nombre Del Mesías Isaías 9 6 y 7 Dice de la siguiente manera Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es Dado Y el Principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado De su imperio Es decir Lo que abarcará Su imperio Y la paz Que trae su imperio No tendrán Límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Habrá Habrá esto Rápidamente Quiero que me siga Con cinco aspectos Cinco aspectos claros De carácter De Jesús Que describen Quien es Él Y que vino A ser A veces A veces te preguntas Hasta ¿Dónde podrá Dios Ayudarme? Bueno Está bien claro Hermanos Que el imperio De aquellos Que están bajo Su Reinado Si tú eres Parte del Reinado De Dios Dice Su imperio Y su paz No tendrán Un límite Hoy quiero invitarte A que tú tengas Esa relación Con Dios Con Jesucristo La Biblia Está hablando Aquí alrededor De 550 años Antes de que Naciera Jesús El carácter De Jesús Que sigue siendo Hermanos Inmutable Es lo mismo En primer lugar Hermanos Quiero que veamos Que él es Admirable Esta descripción De Jesucristo Hermanos Encierra Muchos aspectos De su persona Su carácter Su proceder Su actitud Su reaccionar Y su accionar Etcétera Etcétera Lo que causa En las personas Que le conocen Esa admiración De conocerlo Y también En las que no le conocen La palabra Admirable Significa Lo siguiente Es fascinante Es entusiasta Digna de asombro Pero también Digno de extrañeza Desconcierto Sorpresa Perplejidad Exclamación Todo eso Encierra La persona De Jesús Jesús Hermanos Quiere dejar Y ha dejado Perpleja A la humanidad Cuando viene Y enseña Y les dice ¿Han escuchado Que te puedes Vengar Ojo por ojo Diente por diente Y cambia La enseñanza Y dice Pero yo Digo Amar A vuestro No te vendes No te vendes Ojo por el Ves a tu enemigo Tener necesidad Dale De comer Dale De beber Te insultan Perdona ¿Quieres llorar? Llora Todo esto Hermanos Encierra La enseñanza Admirable Del Señor Jesús Señor Jesucristo Siempre le querían Disculpe Que lo pongan De esta manera A aventar Una curva Y decir Si dice esto Le hacemos esto Si dice esto Le hacemos aquello Y el Señor Jesucristo Siempre Tenía una Tercera opción Tenemos el ejemplo Cuando le llevan La moneda ¿Verdad? Y les dice ¿De quién es la inscripción? El Señor Jesucristo Esa fue lo que Pregunto Pero ¿Qué hacemos? Es Delante de Dios Es bueno Dar Lo que le corresponde A César Si debemos de dar Nosotros Los impuestos Y pagar todo eso ¿Qué respondió Jesucristo? ¿De quién es la inscripción? De César Pero César Es lo que es de César Y a Dios Y a Dios Cuando el Señor Jesucristo Fue atacado también Por no dar Su impuesto ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Le dice a Pedro Bueno, mira Hay abuso Sí, hermano Señor Jesucristo Eso fue lo que dijo Pero mira Para no ofenderlos Ve Saca un pez Y ahí encontrarás Lo que es necesario Para pagar por ti Y por mí ¿Verdad? Creo que todos Sigamos ese lugar ¿Verdad? Para buscar más peces De otros Jesucristo Es admirable Su enseñanza No corresponde Y no puede ser igualada A ningún otro hombre Como el Señor Jesucristo Amén Y además Lo enseñó Y lo vivió Si tú quieres Tener este Dios En tu vida Admírate De Él Venlo Como alguien Que siempre Te va a dejar Con la boca abierta Pídele Su dirección Su bendición Y siempre Te quedarás Sorprendido De lo que puedes hacer Con tu vida Con tus hijos En tu matrimonio En tu hogar Si tú Crees Que Él es Admirable Quiero leer Dos pasajes Rápidamente El primero de ahí Se encuentra En Marcos 1.22 Y el segundo En Marcos 6.2 Esquídate lo que El Señor Jesús Hacía Marcos 1.22 Y dice Y se admiraban De su doctrina Es decir Su enseñanza Porque les enseñaban Como quien Tiene autoridad Y no Como los escribas Escuchen Mariano Lo que yo voy a decir Si tú Estás Aprendiendo De Dios De Jesucristo Reconoce Su Autoridad En Marcos 6.2 Dice Y llegado El día De reposo Comenzó A enseñar En la sinagoga Y muchos Y muchos Perdón Oyéndole Se admiraban Y decían De donde Tiene Estas cosas Y que Sería Es esta Que les es Dada Y estos Milagros Que por sus Manos Son Hechos ¿Cuándo ¿Cuándo fue la Lee su vida? Lee su vida Por un consejero O que Mujeres 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 o hombres Que no sean Tu esposa O tu esposo No va a pasar Nada Y mira Lo que pasó Ese es el problema Del ser humano Hermanos Que queremos Muchos consejos Pero solamente Queremos recibir Aquel Que nos conviene O que nos Gusta Y Jesús Nunca traerá Un consejo Que no sea Bueno A tu vida Aún Cuando a veces Te dice Alto Podemos recibir Un consejo Sabio Sincero E inigualable De Jesús El Salmo 119 24 El Salmo 119 24 Dice el salmista En cada Versículo Cuando ustedes tengan Oportunidad Leal Se va a dar Cuenta Que cada Versículo El salmista Está Relaciona Su vida Su actitud Su reacción Ante la palabra De Dios Y fíjense lo que dice El Salmo 119 24 Pues tus testimonios Son mis delicias ¿Y qué son hermanos? Y mis consejeros Tú no puedes Cambiar el consejo De Dios Porque ya está aquí Escrito Si quieres Reconocer Y saber El consejo De Dios Y de Jesucristo Está Aquí El Señor Jesús Nos enseñó En Juan 15 Si ustedes Se separan De mí Nada van a poder Hacer Es el consejo De Jesús El que nos enseña A los seres humanos A tener Una vida sabia Inigualable Sincera Con límites Para protección De la visión De la visión Del individuo De la familia Y de la nación En Proverbios En Proverbios 9 Dios está Dios está diciendo Dios está diciendo El consejo Escudo escarren No quiere Escudo escarnecedor No quiere Recibir El consejo Jesús es consejero Para ti Y para mí Está dispuesto A llevarte A un consejo Sabio ¿Cuándo fue la última vez que recibiste un consejo de Dios de Jesús podemos recibir este consejo sabio sincero e inigualable en tercer lugar hermanos dice que el nombre de Jesús también es Dios fuerte aquí hermanos quiero entrar con mucho lujo de detalle si me permiten por favor porque el cristiano el cristiano debe reconocer que Jesús es Dios miren, usted y yo hermanos yo soy el presidente pregunta, usted cree que esta profecía se cumple en Jesús si porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y esos son los títulos y el nombre de Jesús en el antiguo testamento hermanos como se le llamaba a Jesús Dios fuerte Padre eterno Jesús es Dios no cabe la menor duda pero si todavía le queda duda hermanos vamos a leer por favor lo que dice Tito capítulo 2 versículo 13 y ya se escribe en el Nuevo Testamento todas las profecías todas las profecías que se cumplen en la vida de Jesús nos presentan incluyendo esta de Isaías 9,6,7 se nos enseña que Jesús es Dios pero fíjate lo que dice Tito capítulo 2 versículo 13 dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador ¿quién hermanos? Jesús estamos esperando que nuevamente venga y cumpla su promesa de la segunda venida y Pablo dice a Tito recuerda él es nuestro gran Dios y Salvador otro pasaje hermanos que nos habla acerca de esto se encuentra en Romanos escrito también por Pablo 9 versículo 5 recordemos que Pablo hermanos no creía que se pudiera Dios encarnar él perseguía eso con una tapa los que lo creían hasta que se le presentó al Señor Jesucristo y le dijo oye Pablo yo soy Dios y dice en Romanos 9,5 de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo y fíjense lo que dice Pablo sin temor a equivocarse dice el cual es Cristo el Mesías el ungido es Dios sobre todas las cosas bendito por siglos amén y vamos a leer finalmente hermanos Hebreos capítulo 1 versículo 8 cuando tengo la oportunidad de leer Hebreos capítulo 1 8 comienza diciendo hermanos que las cosas espirituales las cosas que no se ven son más reales de lo que se ve aquí en el mundo biológico pero comienza comienza diciendo Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ahora en estos posteros días nos ha hablado por quien por mi hijo en el capítulo 2 pero fíjense en el versículo 5 quien va a hablar va a hablar Dios mismo Hebreos 1 5 porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado muy bien quien está hablando hermanos Dios Padre me van siguiendo fíjense como dice sigue hablando Dios en el 6 dice y otra vez habla Dios Padre versículo 7 habla sobre los ángeles pero fíjense en el versículo 8 más del hijo dice quien está hablando entonces quien continúa hablando Dios Padre ahora imagínense esta escena hermanos por favor síganme con mucho cuidado está Dios Padre sentado en su trono cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y viene sobre todos los ángeles están alabándole bendiciendo después de haber resucitado y haber sido ascendido perdón al cielo después de eso lo que dice Hechos capítulo 1 del 1 al 7 donde se quedan perdón del 9 en adelante verdad cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo y se quedan los apóstoles y los discípulos viendo al cielo aparecen los ángeles y les dice barrones galileos ¿por qué os quedáis viendo al cielo? de la misma manera que habéis visto ascender al cielo de Jesús de la misma manera descenderá cuando sube el Señor Jesucristo esta escena entra en el recuadro entra el Señor Jesús en el cielo todos los ángeles alabándole el Dios Padre sentado en su trono y Jesucristo caminando hacia él y fíjense lo que hace Dios acerca de su hijo Dios Padre le dice a su hijo más le dijo dice ¿qué hace Dios hermanos? le dice Dios Padre tu trono oh Dios ¿dónde está sentado ahorita en nuestro Señor Jesucristo según Romanos 8? a la diestra de Dios Padre imagínense esa escena Dios Padre viendo a su hijo caminar después de ascender al cielo y haber cumplido de haber venido a esta tierra por usted y por mí y entra Jesús y camina ante su Padre diciendo he obedecido hasta el último momento y Dios Padre le dice tu trono oh Dios y se sienta el Señor Jesucristo y le dice por el siglo del siglo cetro cetro de equidad es el cetro de tu reino dice Isaías 9 7 los hidratados de su imperio y la paz no tendrán límite Jesús es Dios fuerte número 4 Padre eterno la eternidad hermanos es uno de los atributos únicos de Dios solamente quiero esto es yo sé hermanos en el ámbito de la enseñanza pero esto es teoría estamos viendo todo lo que es la teoría de nuestro Dios es enseñanza el único atributo soy cinco atributos de Dios hay más hay atributos morales como por ejemplo Dios es amor Dios es justo Dios es verdad todos esos hermanos ustedes y yo los podemos temer porque creemos en Dios nosotros podemos tener amor por las personas debemos de tener podemos ser justos verdaderos honestos todos estos atributos morales de Dios nosotros los recibimos al temer a Cristo el Espíritu Santo ya ve Galatas 5 del 22 al 23 dice que nosotros a través del fruto del Espíritu tenemos gozo paz paciencia bueno todo eso hermanos Dios lo quiere también manifestar en nosotros pero hay cinco atributos que solamente Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen ¿cuáles son esos hermanos atributos? bueno tres no se le van a olvidar porque empiezan con Omni o todo la palabra Omni en griego significa todo Dios es todo poderoso todo o está en todo lugar es Omni presente y es Omni siente todo lo sabe esos somos Omni los otros dos son inmutable uno de ellos es que no cambia él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos no cambia inmutable pero el cuarto hermanos es este él es eterno no tiene principio no tiene final el ser humano hermanos no es eterno el ser humano es eviterno ese es el término que se debería de utilizar es el eterno es decir tenemos un principio pero ya no tenemos un final hay vida o muerte después de esta tierra la eternidad este atributo único de Dios también se manifiesta en Jesucristo piensen lo que dice el Salmo 45 6 lo acabamos de leer pero en Hebreos 1.8 que dice tu trono Dios es eterno y para siempre es lo que acabamos de leer en Hebreos 1.8 verdad es una profecía en el Antiguo Testamento sobre lo que iba a suceder en la vida de Jesús tu trono Dios es eterno y para siempre centro de justicia es el centro de tu reino es lo mismo pero en el Antiguo Testamento el Salmo 119 160 dice la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia quien tiene el centro de equidad hermanos Jesús y su juicio será justo y finalmente hermanos termino con ese Jesús es príncipe de paz en Lucas 1.79 hermanos Lucas 1.79 dice para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte así está el mundo hermanos así estábamos nosotros en tinieblas en sombra de muerte para encaminar nuestros pies ¿por dónde quiere que caminemos Jesús hermanos? por caminos de paz Lucas 2.14 dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿cuál es el deseo de Dios hermanos en nuestras vidas en la tierra? ¿cuál es el deseo de Dios? ¿la guerra? en la tierra paz buena voluntad de Dios ¿para quiénes? para con los hombres ¿qué necesitas paz el día de hoy? ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a Jesús a su poder a mirarte de Él a recibir su consejo a decirle Señor Tú eres fuerte Tú eres eterno todo lo ves todo lo sabes y no solamente eres un Dios sino eres mi padre fíjense hermanos qué tan personal es Dios que se quiere hacer cargo de tu vida tú dirás quizás mi padre no se hizo cargo de mi vida mi padre se alejó de mí mi padre está ausente mi padre no estuvo conmigo Dios dice yo quiero ser tu padre ¿por cuánto tiempo hermanos? eternamente padre padre eterno quiero ser tu príncipe de paz todo esto lo hace Jesús en tu vida Dios hace dos mil años cumplió su promesa Jesús es el Mesías Jesús es Dios no existe nada ni nadie fuera de él que pueda otorgarte admiración un sabio consejo su protección su paternidad su paz ¿dónde eso lo hace Jesús? vuelvo a hacerte la misma pregunta ¿quién es Jesús para mí? yo te invito a que le entregues tu vida si no lo has hecho a Jesús que le digas reconozco que no eres un lado de ti he pecado todos hemos pecado cuando vino a esta tierra hermanos y alrededor de los 30 años comienza su ministerio el mensaje de Jesús su predicación fue sencilla él nada más decía metanoía la palabra metanoía significa arrepiéntete y conviértete cambia tu manera de pensar da 180 grados eso es lo que quiere decir no es que lo mando así bueno ahora te quieren caminar por caminos de paz arrepiéntete y conviértete Cristo te quiere otro lugar y de eterna él ya murió y pagó por nuestros pecados para darte paz a ti y buena voluntad de Dios para ti en esta tierra no la delidera ¿quién es Jesús para ti? vamos a orar Señor de esta hora yo te agradezco por la vida de cada una de las personas que estamos aquí gracias porque tú cumples tus promesas porque tú hace dos mil años enviaste a nacer a tu hijo de la manera más insalubre más pobre más humilde siendo el creador del universo su cuerpo humano ese niño que nos fue dado su cuerpo fue puesto en un pesebre en un lugar donde los animales comen y no te importó desmojarte de toda tu gloria como dice el pese de todos para otorgarnos tu salvación gracias Señor porque en tu nacimiento se cumplen las promesas de Dios y es el comienzo de un imperio que su dilatación y su paz no tendrán límite te invito a que lo creas en el nombre de Jesús Amén amén Gracias.